Buen día, sí, hoy hemos empezado por el tema de los vendedores ambulantes, tanto en el Puente de la Valle como en el Necochea. Bueno, estamos teniendo éxito, los vendedores se están retirando, tranquilos, sin hacer problemas. Bueno, ya veremos en la semana cómo vamos mejorando esto, ¿no? ¿Y cuántos puestos han sido hoy removidos y además dónde es el nuevo sector que se los va a poder convocar y colocar? Y alrededor de 20 puestos, entre vendedores ambulantes, fruteros, verduleros, bueno, se fueron retirando, no le dimos todavía una ubicación, pero bueno, ya en la semana vamos a ir hablando del tema, ¿no? En el día de hoy ya estamos llevando adelante este operativo que habíamos ya notificado a través de la Dirección de Control Comercial el domingo pasado, en el cual se está haciendo la liberación de toda la vía pública de la avenida Zajama, Valle Grande, en el cual se dispuso, en la parte de adentro de la feria, toda una hectárea, de un predio que se hizo la remoción a través de la motoniveladora de la Delegación Municipal de Alto Comedero, se desmalezó y se puso postes de electricidad para que la gente ambulante pueda ir cómoda a ese espacio, previsto desde la feria y desde el municipio, y bueno, ya con la apoyatura de la Policía de la Provincia, a través del Secretario de Seguridad, Guillermo Siri, el Jefe de Soles, y la Región del Siete de Alto Comedero, en conjunto con Control Comercial y Seguridad Alimentaria en el municipio capitalino, estamos realizando este operativo y pidiéndole a los ambulantes que se ubiquen adentro de la feria en forma totalmente gratuita, no se va a cobrar un peso, y estamos liberando todo lo que es la vía pública y el espacio público que es de todo. Bien, ¿cuándo terminan estos operativos y bueno, si está previsto en otros sectores? Hemos comenzado el domingo pasado, hoy estamos haciendo el operativo y todos los domingos vamos a estar con inspectores acá en lo que es el entorno de la feria Copacabana.